Pedrito querido, hermano del alma, cuando ya me encuentre lejos de la casa, te vais a ir al pueblo donde está mi Paula, a darle en sus mesmas manos esta carta. Yo en ella le digo, Paloma del alma, vende que te has ido lejos de la estancia, tan solo la pena ronda por la casa. Tu taita está enfermo, postrao en la cama, creyó la tiricia, ya lo tiene a gata. Cuando he ido a verlo, me ha dicho entre lágrimas, me han quitado a mi hija, ya no tengo nada, la han llevado al pueblo los dueños de casa, pa' tenerla y cuna solo de criada, y pa' que sus hijos hagan de mi Paula, lo que nadie ha hecho, y después botarla. Mal hay estos viejos perros de la trampa. La culpa no es tuya, lo sé, prenda mía, más bien vos querías llevarme sin falta, a decirle al cura que no se ayuntara, pero ahora y cuna ya no aguardo nada. Esos mismos viejos dueños de la estancia, después que me han hecho trabajar mal allá durante diez años sin pagarme nada, me han sacado a palos fuera de la casa, y por el haciéndolos viejos sin alma, me han quitado lo único que a mí me quedaba, mi caballo moro, mi junta de vacas, y aquel desenito que yo conservaba, como única herencia del jinaumitaita. Vos viste que en mi tierra ya no tengo nada, por eso dejando la hacienda y la casa, palaula argentina, me alejo mañana, esa es nuestra suerte, paloma del alma, eso es lo que a tú y a tus nosotros nos pasa, palaula argentina, me alejo mañana. Yo me voy, pero antes dejo por constancia, que son los patrones, que roban y engañan, y son los gobiernos, que no nos amparan, quienes nos alejan, a tierras extrañas, después se nos niega, cariño a la patria. Yo se prenda amada, lo que allá me aguarda, me entraré a una ardiente plantación de caña, donde sin descanso de ninguna laia, quebraré mi vida, jornada, jornada. Y cuando ya nadie es mi alcance en Malaya, ni un plato y comida, por única paga, volveré a mi pueblo, sin servir pa' nada, trayendo la muerte, prendida a la espalda. después que mi madre, la tierra chapaca, me guarda siempre, me guarda siempre, dentro sus entrañas. que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi río, mi cielo llora, no estarán, mi río, mi flor, mi cielo llora, no estarán, pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad, nunca el mal duró, cien años de hubo cuerpo que resista, ya la pagarán, no llore mi amor, 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 Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi día, mi flor, mi cielo llorando estará Mi día, mi flor, mi cielo llorando estará Pero el de volver, no llore mi amor, no llore mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el más duro cien años que hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no le prendan, pronto volveré Ya la pagarán, no le prendan, pronto volveré Ya la pagarán, no le prendan, pronto volveré 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 Volverá el amor La vida es linda, muchacha, no llore Volverá el amor a la segundita Si el río del tiempo quisiera marcharse Para no volver, no llorando estará Para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores Deja de sufrir, la vida es linda, muchacha, no llores Volverá el amor, sangrando en la tarde Se irá por su cauce, morirá en el mar La vida es linda, muchacha, no llores La vida es linda, muchacha, no llores Volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda, muchacha, no llores Deja de sufrir, deja de sufrir La vida es linda, muchacha, no llores Volverá el amor La vida es linda, muchacha, no llores Volverá el amor Brillan sus ojos en los zapatos Del atildado señor burgués Que no se digna, ni por un rato Mirar la pena llena de harapos Del ángel negro que está a sus pies Del ángel negro que está a sus pies De la vida es linda, muchacha, no llores Brillan sus ojos en los zapatos Del atildado señor burgués Que no se digna, ni por un rato Mirar la pena llena de harapos Del ángel negro que está a sus pies Del ángel negro que está a sus pies Caen sus lágrimas igual que soles Y se constelan los zapatones Y el caballero se queda en paz Piensa que el llanto del pobre niño Sirve tan solo para dar brillo A sus zapatos y nada mal A sus zapatos y nada mal Brillan sus ojos en los zapatos Del atildado señor burgués Que no se digna, ni por un rato Mirar la pena llena de harapos Del ángel negro que está a sus pies Del ángel negro que está a sus pies Brillan sus ojos en los zapatos Del atildado señor burgués Que no se digna, ni por un rato Mirar la pena llena de harapos Del ángel negro que está a sus pies Del ángel negro que está a sus pies Caen sus lágrimas igual que soles Y se constelan los zapatones Y el caballero se queda en paz Piensa que el llanto del pobre niño Sirve tan solo para dar brillo A sus zapatos y nada mal A sus zapatos y nada mal Y nada mal Y nada mal Si no se digna, ni por un rato Si no se digna, ni por un rato Y nada mal Y nada mal Duraznero, duraznero Cargadito de durazno De durazno se encendido Como niños son gozados Hoy llegaron dos gilgueros A nidar entre tus gatos Y tú sientes que eres padre Del nidito dulce y claro Y lo meces en tu rama Cariñosas como brazos Cariñosas como brazos Duraznero, duraznero Duraznero, duraznero Cargadito de durazno En el día que he nacido Tu has brotado sobre el patio Que por eso esta mañana Bajo el llanto de los astros Escuche la serenata De tu orquesta de Chihuahua Escuche la serenata De tu orquesta de Chihuahua De tu orquesta de Chihuahua De tu orquesta de Chihuahua Y golpeaste con tu rama La ventana de mi cuarto Para darme alegremente Un abrazo con tus gatos Y temblando de ternura Te obsequiaste un tierno ramo De esas flores que tú mismo Con dolor te has arrancado De esas flores que tú mismo Con dolor te has arrancado Con dolor te has arrancado Duraznero, duraznero Duraznero, duraznero Mi amoroso y buen hermano Abracémonos de nuevo Que hoy los dos cumplimos años Abracémonos de nuevo Que hoy los dos cumplimos años Que hoy los dos cumplimos años Que hoy los dos cumplimos años Calle en charangos Calle en cantares Calle en guitarra Calle el violín Que en las montañas En combate Ha caído el canto de Benjocruz Que en las montañas En combate Ha caído el canto de Benjocruz Hermano Benjocruz En las montañas En un combate Ha caído el canto de Benjocruz Hermano Benjocruz Te equivocaste En el disparo de tu fusil El enemigo no está en el monte Está en los centros de la ciudad El enemigo no está en el monte Está en los centros de la ciudad El enemigo no está en el monte Está en los centros de la ciudad A ti te mataron esos sirvientes Esos sicarios del gran patrón Patrón de ricos y de lacayos Sardinas tontas del tiburón Patrón de ricos y de lacayos Sardinas tontas del tiburón Patrón de ricos y de lacayos Sardinas tontas del tiburón Era tu canto voz de combate Que denunciaba la explotación Pero en el monte te la cortaron Esos lacayos del gran patrón Pero en el monte te la cortaron Esos lacayos del gran patrón Era certero cuando cantabas Tu canto altivo de rebelión Cuando a las masas las conquistabas Cantando altivo a la rebelión Cuando a las masas la conquistabas Cantando altivo a la rebelión Cae en charangos, cae en cantares, cae en guitarras, cae el violín, en las montañas en un combate ha caído el canto de Bencojú. En las montañas en un combate ha caído el canto de Bencojú. Como una horrible fiera amarrada, ruge el trapiche mascando caña, sus palos sangran como mandíbula. Y el jugo brinca sobre las pailas, lanza abramando sus dentelladas contra las manos del niño camba. Ay si me muerdes, tigre de palo, ay si mis pobres brazos arranca. Ay si me muerdes, tigre de palo, ay si mis pobres brazos arranca. Pero el trapiche no le hace nada y mansamente canta y trabaja. Mientras la rubia, luna de oriente, pinta la noche con miel de caña. Como una horrible fiera amarrada, ruge el trapiche mascando caña. Sus palos sangran como mandíbula y el jugo brinca sobre las pailas, lanza abramando sus dentelladas contra las manos del niño camba. Ay si me muerdes, tigre de palo, ay si mis pobres brazos arranca. Ay si me muerdes, tigre de palo, ay si mis pobres brazos arranca. Pero el trapiche no le hace nada y mansamente canta y trabaja. Mientras la rubia, luna de oriente, pinta la noche con miel de caña. Con miel de caña, con miel de caña. Mientras la rubia, luna de oriente, pinta la noche con miel de caña. Lanzado por un cintillo cayó del cielo serrano, el iris como un ovillo para bailar en mi mano. Lanzado por un cintillo cayó del cielo serrano, el iris como un ovillo para bailar en mi mano. Y el trompo suelta collares de notas y de rumores, las notas se hacen colores y los colores cantares. Y el trompo suelta collares de notas y de rumores, las notas se hacen colores y los colores cantares. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda, como una canción redonda que gira sobre sí misma. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda, como una canción redonda que gira sobre sí misma. Y por un solo segundo, yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el trompo inmenso del mundo. Y por un solo segundo, yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el trompo inmenso del mundo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Calle en charangos, calle en cantares, calle en guitarra, calle el violín, en las montañas en combate ha caído el canto de Benjocruz. En las montañas en combate ha caído el canto de Benjocruz. En las montañas en combate ha caído el canto de Benjocruz. Hermano Benjocruz. Hermano Benjocruz, te equivocaste en el disparo de tu fusil. El enemigo no está en el monte, está en los centros de la ciudad. El enemigo no está en el monte, está en los centros de la ciudad. El enemigo no está en el monte, está en los centros de la ciudad. A ti te mataron esos sirvientes, esos sicarios del gran patrón, patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón. Patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón. Patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón. Era tu canto, voz de combate, que denunciaba la explotación, pero en el monte te la cortaron, esos lacayos del gran patrón. Pero en el monte te la cortaron, esos lacayos del gran patrón. Eras certero cuando cantabas, tu canto altivo de rebelión, cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión. Cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión. Cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión. Calle en charangos, calle en cantares, calle en guitarras, calle el violín. En las montañas, en un combate, ha caído el canto de Bencojú. De Bencojú, de Bencojú. Baby go-hoo, baby go-hoo, baby go-hoo